La fecha de lanzamiento de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 por mucha atención Antes de comenzar comenta, lo sabía y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Quiero dejar claras las cosas Tenemos mucho que hablar sobre Budokai Tenkaichi 4 Este juego podría superar a Xenoverse 2 Este juego podría superar a Dragon Ball Kakarot Este juego podría superar a Dragon Ball FighterZ Los tres grandes juegos de Dragon Ball de consolas Dragon Ball The Breakers no se acerca a ser un gran juego aún Tal vez lo sea en un futuro por todo lo que le pueden agregar, sí Pero de momento tenemos una cita más importante el día de hoy Dragon Ball Kakarot nos mostró grandes gráficos Dragon Ball Xenoverse 2 nos mostró lo importante que es crear un avatar ¿Será posible que Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, digo 4, lo supere? Pues bueno, esperemos que sí Pero el día de hoy venimos con la fecha La fecha de lanzamiento de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Que no sabemos cómo se llama, puede que se llame Dragon Ball Sparking Zero Que es la forma en que lo están llamando en Japón Pero acuérdense que Dragon Ball Kakarot lo llamaban Dragon Ball... ¿Cómo se llamaba? Dragon Ball Project Z Dragon Ball Project Z Entonces, en aquel entonces, se acuerdan cuando pues Lo llamaron así y luego le cambiaron a Kakarot No sabemos cómo le vayan a poner, no sé si Budokai Tenkaichi 4, no creo Pero al menos un Budokai Tenkaichi 4 Espiritual se le puede llamar, si no se llama así Pues es la directa continuación de Budokai Tenkaichi 3 Ahora, vamos a lo que te truje, chencha ¿Cuándo va a salir? Para esto hay que aclarar que nos vamos a basar en algo muy... Pues sólido, este canal, pues yo sé que mucha gente dice Que hay, es que filtra cosas que se filtraron Y ya hemos hablado de las filtraciones Siempre terminan cumpliéndose las filtraciones Entonces, yo de las filtraciones Yo digo cuando es otra persona la que filtró Esto que les voy a decir Son las fechas basado en la primera vez que se supo de cada juego Por ejemplo, la primera vez que se supo de Dragon Ball Xenoverse 2 Dragon Ball Xenoverse 2 La primera vez que salió fue en 18 de mayo del 2016 Ese fue el tráiler de anuncio El típico tráiler de anuncio que sale El, pues, 18 de mayo del 2016 ¿Sabes cuánto salió? ¿Cuándo salió? Xenoverse 2 salió el 8 de octubre del 2016 O sea, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre Cinco meses después de el primer tráiler tuvimos Xenoverse 2 Ok, cinco meses después Por ahí hay gente que... Es que están muy acostumbrados a Playstation Los llamaquitos, ¿verdad? Playstation una vez anunció, creo que era la remasterización o el remake De el Final Fantasy 7 y tardó 7 años Están muy acostumbrados y creen que como apenas acaba de salir el Budukai Tenkaichi 4 El primer, pues, teaser Creen que va a tardar 2 años, 4 años Hay gente comentando eso No, amigo Por como se ve el teaser Se ve que muy pronto tendremos el primer tráiler grande De Budukai Tenkaichi 4 ¿Qué se llaman siempre? Esos tráiler se llaman Anun... Tráiler... Anun... Bueno, tráiler de anuncio Ok, de anuncio Para anunciarnos que va a venir Bien, ¿entendiste eso? Que bueno, porque yo ni me entendí La primera vez que se supo de Dragon Ball Kakarot Fue el 28 de enero Del 2019 Bueno, el primer tráiler Anuncemen Porque habían mostrado una imagen ¿Se acuerdan de aquella imagen que nos mostraron del Dragon Ball Kakarot? Esa imagen no la tomo muy en cuenta Porque estamos basándonos en trailers Las imágenes no sirven de mucho a la hora de decirnos que va a salir un nuevo videojuego Lo importante siempre va a ser el tráiler como les estoy diciendo Bien Si ya entendiste eso Te lo explico muy bien Salió el 28 de enero El tráiler de anuncio 28 de enero del 2019 Y Dragon Ball Kakarot Salió el 16 de enero Del 2020 Menos de un año después Aquí una de dos O Dragon Ball Budukai Tenkaichi 4 Se tarda un añito en salir O menos de un añito Poquito menos de un año O se tarda seis meses O menos En el caso de Dragon Ball Xenoverse 2 Yo creo que sí Es probable ver a Budukai Tenkaichi 4 Este año Sobre todo Este año O en enero Ok Creo que sí podríamos verlo Porque suelen lanzar videojuegos como por esas fechas Entre octubre y enero Ok Octubre y enero Entonces más o menos Habría que ver el primer trailer Y ver qué tanto de desarrollo llevan Ok Cuando yo vi el primer trailer Por ejemplo El trailer Anuncement Anuncement ¿Cómo se dice trailer? Anuncement de Dragon Ball Kakarot Dejen lo pongo Para que no fallar No me vaya a equivocar Porque ese trailer No Creo que no mostraba gameplay El de Dragon Ball Kakarot Ah sí sí mostraba poquito gameplay Sí mostraba poquito gameplay Entonces Cuando lo vimos Sí se veía un poquito A temprana Pues A temprana Pues Cuando fue El anuncio Nadie se imaginaba Que iba a salir tan pronto El Xenoverse 2 Y salió Entonces Es muy probable verlo este año O Muy probable verlo También Casi pasando el año completo Hay una de dos ¿Cuál te gusta más? Que salga En seis meses O poquito menos O en un año Habrá que ver El primer trailer Y a ver qué ya tienen hecho No sabemos Desde cuándo Están desarrollando El Dragon Ball Budukai Tenkaichi 4 A lo mejor Tiene ya varios años En desarrollo A lo mejor Tiene nada más Pues Unos poquitos años En desarrollo Y por eso todavía No nos Van a ofrecer La respuesta En cuanto veamos El primer trailer Vamos a ver Qué tanto tienen hecho Y a partir de ahí Te puedo decir Si era en realidad Seis meses O un año Pero como te digo La primera vez Que se vio el trailer Es la primera vez Que vamos a ver Más o menos Eso Entonces Si el trailer Lo vimos Ahorita Dentro de seis meses O un año Puede llegar Nada de que Ay en cuatro años Va a salir El Dragon Ball Va a salir No No es así Bandai Namco No se maneja así ¿Por qué no se maneja Así Bandai Namco? Te preguntarás La razón Es simple Ellos cada año Sacan un videojuego De Dragon Ball Entonces no te pueden decir Que están haciendo Otro videojuego No pueden tardar Más de un año En lanzar el videojuego Que acaban de anunciar Así te lo pongo No pueden Porque cada año Están lanzando videojuegos De Dragon Ball O que se relacionan Con Dragon Ball Entonces Es probable Es probable De ver Me gustaría saber En el caso Tuyo ¿Tú crees Que este videojuego Salga para cuando? Yo la verdad Si creo Que va a salir Pronto Si creo Que el videojuego Va a salir Pues en seis meses O un año Como mucho Y lo más Importante No se guíen Por los trailers De Playstation Los juegos De Playstation A veces Se exageran Te anuncian Un trailer Y sale Mil años después Xbox A veces Ha hecho eso Pero creo que El que más Representa eso Es Playstation Que te anuncia algo Y tarda muchísimo En salir Entonces A ver Cuanto se tarda Y ya te dije Yo Lo máximo Que le doy Es un añito Un año Ya que salga El primer trailer Veremos Si hay gameplay Que es lo más Importante Ya que sale El gameplay Ya nos daremos Cuenta Ok Ya nos daríamos Cuenta Dime tú Cuando crees Que salga Realmente crees Que se va a tardar Dos años Es que si se fuera A tardar Dos años En salir No lo hubieran Anunciado ya Amigos Como te digo No son Bandai Namco No hace así Las cosas Por eso mismo No le gusta Anunciar un juego Con mucho 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 Anticipación Porque luego Pues la Nada más Te vas a decepcionar Entonces Logra Lo que tú quieras Dime tú Cuando crees Que salga Este trailer Basado en Tus propias Conclusiones Yo ya les dije Las mías Las mías Se las digo Fuerte y claras Pues Lo que creo Es que Basado en Lo que he visto O va a tardar Seis meses O va a tardar Un año Lo hemos visto En Xenoverse Lo hemos visto En Kakarot ¿Por qué no pongo Dragon Ball Fighters Como ejemplo? Porque Dragon Ball Fighters Es un juego En 2D No tienen La misma cantidad De desarrollo En cambio Xenoverse 2 Y Kakarot Son en 3D Y podrían parecerse Un poquito Al Dragon Ball Budukai Tenkaichi 4 Alguno de ellos Dos ¿Cuántos personajes Creen que tenga También? ¿Serán muchos? ¿Serán poquitos? Ya lo veremos Hasta la próxima Cuídate Y lo más importante Lo más importante Aquí es que tú De verdad En tu vida Disfrutes De que vienen Buenas cosas Para los videojuegos De Dragon Ball Incluso esperamos Ya pronto Algún día Diría yo Que venga Lo que más Estamos esperando También El anime De vuelta Muchos de ustedes Están esperando El anime Y no más No viene Y no más Pues bueno Adicional a esto ¿Saben por qué No se puede tardar Tanto? Mucha gente Cree que No sé por qué Cree Que La gente Cree que Dragon Ball No va a sacar No va a sacar El Xenoverse 3 No sé Donde sacaron Eso El Xenoverse 3 Va a salir No sabemos Cuándo Pero ya confirmaron Que está en desarrollo No sabemos Cuánto desarrollo Tenga Según Iba a salir En 2024 Si ya se sabe Eso Es muy difícil Que se tardan Mucho en sacarlo Así que Pues bueno Nos vemos Hasta luego Cuídate y bye Suscríbete